Seguimos con mucho más, Twitter Internacional 2024 y nos vamos con crónicas de rally con Coco Ceballos. Un día que parecía bastante incontrolado, fácil, pero se nos complicó a todos, ¿no? Por el clima que cambió, principalmente en el tramo 2, donde nos encontramos con un barro que hace años que no veía y no corría. Nos tenía un buen ritmo, el auto se cortó perfecto, estamos en una buena posición. Complicamos en el tramo 2 de la subida del barro, pero bueno, después de un fin de semana al menos a más, nos falta mucho para aprender en esta topografía, que no estamos involucrados, tirarnos mucho más en las chicanas que son muy rápidas, pero bueno, hay que seguir aprendiendo este tipo de episodios. Hemos terminado un fin de semana más agregada, la verdad que contento, posición 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!